El Congreso de Michoacán rindió homenaje al Ejército Mexicano en el centenario de su fundación. Al acto asistió el Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, quien develó la frase Centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013, inscrita en letras doradas en el muro principal del recinto legislativo. Es este elevado gesto aliciente moral y anímico, impulso y demanda al esfuerzo que día a día llevamos para proteger a la ciudadanía ante la sensible, pero superable, problemática de responsabilidad. En sesión solemne, integrantes de la 72ª Legislatura, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo, y el presidente del Poder Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora, enaltecieron la labor de las fuerzas castrenses, principalmente su intervención en Michoacán. Y en el Estado de Michoacán se detiene en altísima consideración y estima. En primer lugar, debe subrayarse la delicada encomienda que cumple el Ejército en el combate sin cuartel a la delincuencia organizada. Que en Michoacán reconocemos el papel tan trascendente que desempeña nuestras Fuerzas Armadas, pues todos hemos contatado los inestimables esfuerzos que han hecho en acciones de vigilancia. Son dignas del mayor elogio y el más amplio reconocimiento de parte de esta soberanía y de todo el pueblo de Michoacán, por su invaluable ayuda en el tipo de situaciones de emergencia ante los desastres ocasionados por la naturaleza. Durante su discurso, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, comprometió a las fuerzas castrenses a velar por el bien de los michoacanos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.